Hola, soy Yas García de Conocimiento Abierto. Espero que estén muy bien. Me pueden ir dejando los mensajitos. Creo que hay un chat en el vínculo de YouTube. Acá tienen mis datos. Pueden buscar un poco más acerca del proyecto en el cual trabajo. Es una organización que trabaja en todo lo que es datos y promueve lo que es la apertura de datos públicos. Ahora les voy a contar un poquito de qué va. Para quienes no conocen lo que se llama Open Data o Datos Abiertos y por qué es tan relevante para la ciudadanía que los datos públicos estén en formato abierto y con varias características que hacen que esos datos se puedan reutilizar, no solamente para lo que es la investigación, también para generar desarrollo socioeconómico, que una empresa, una startup, una consultora pueda utilizar datos públicos y mejorar sus productos, sus proyectos, también para causas, para el activismo, para el periodismo. En sí es un beneficio bastante importante. Y les voy a ir contando un poquito de qué va. Para que quienes trabajan en tecnología y les interese trabajar en todo lo que es la apertura de datos, es algo que puede ser, les puede interesar y puede también mejorar la calidad de sus proyectos. Pero también es importante que enmarcarlo que es parte de un derecho de la ciudadanía a que tengan acceso a todo lo que son los datos generados, generados, gestionados y ofrecidos, manipulados por los gobiernos, pero también por el Estado, por los diferentes poderes. Así que, bueno, les voy a ir contando un poquito más. Para quienes saben, pueden comentar también y dar algunos ejemplos de proyectos. Si alguno ya está trabajando con datos abiertos, les invito también a que compartan sus proyectos porque me parece que puede estar bueno e interesante. O consejos o tips, así lo vamos interactuando. Bueno, es un súper poder trabajar con datos abiertos porque no solamente son parte de un derecho de la ciudadanía a nivel global y que poco se sabe, lastimosamente. Muchas veces entendemos que los datos o toda la información que maneja el Estado es solamente manipulado por el Estado y que está bien que sea solamente manipulado. Lo cual, en parte sí y, en parte, está bueno que la pueda compartir porque está enmarcado, por lo menos en Argentina y en Latinoamérica, solamente quedan dos países. Están enmarcados en leyes. Hay una ley de acceso a la información, por lo menos en Argentina y en sus países, para quienes están en otros los de haber. También va muy ligado a lo que es una ley de datos personales para quienes se estén preguntando, bueno, pero hay datos personales y por seguridad, además. Bueno, claramente hay normativas que resguardan esos datos, pero por fuera de eso, que es lo que más me interesa es que entiendan un poco ese valor de los datos porque para quienes trabajan en tecnología les puede favorecer para sus proyectos. Porque los datos abiertos tienen lo interesante de que son datos oficiales y que son datos que a veces el ciudadano o la ciudadana que trabaja con investigaciones y demás no puede generarlos. Porque son datos a gran escala o datos que necesitan ser oficiales, que yo no puedo ir a buscar y salir con el censo nacional de un país y decir, bueno, ese es el censo. Sí, se podría hacer, obviamente, pero no tiene la legitimidad como si lo hiciese un país, ¿no? Por dar un ejemplo así, a grosso modo. Los datos abiertos, bueno, fomentan o favorecen todo lo que tiene que ver el desarrollo de tecnología cívica. ¿Tecnología cívica qué significa? Es que cualquiera de ustedes pueda trabajar en una solución tecnológica y de una solución a un problema social. Hoy estamos en un contexto muy complicado a nivel global y ustedes conocerán un montón de proyectos que se están trabajando en torno a COVID-19. Y en ese sentido es relevante como la ciudadanía se empapa entre su conocimiento y ganas de ayudar a toda la ciudadanía, inclusive a gobiernos que no pueden avanzar en soluciones. Bueno, ahí es lo que se llama tecnologías cívicas o civitec. Bueno, hoy están rondando muchas en este contexto, pero es algo que se trabaja hace muchísimos años y donde hay personas que les interesa colaborar brindando su conocimiento y generando estas aplicaciones. Bueno, esto también se nutre de datos. Hoy datos, hablar de datos, nosotras somos, nosotras y nosotros somos un paquete de datos. Tenemos nuestras aristas que son los dispositivos. Hoy estamos empapados en un montón de tecnología que consume a diario datos. Datos de empresas, de consultoras, datos de gobierno. No está recolectando datos nuestros. Después es un capítulo aparte, hablar qué está bien y qué está mal que un gobierno recolecte datos. Hoy no creo que lleguemos, pero es algo que es interesante y espero que puedan ahí investigar un poquito más de qué trata eso. Pero, bueno, tiene un montón de formas de generar que ese poder de los datos nutran nuestras investigaciones, servicios públicos, la toma de decisión con datos abiertos y sean los mismos generados del gobierno también favorece. Imagínense un estado o un gobierno con un montón de administraciones públicas y si cada uno trabaja en sus datos, la eficiencia es casi nula. Es decir, para que un estado sea eficiente es necesario que esa información no solamente tenga estándares, tenga calidad, sino que también sean reutilizables y una de las maneras es que sean abiertos para que justamente las diferentes áreas puedan fortalecer políticas públicas, proyectos, tecnología, etc. Bueno, estos son algunos portales, yo les muestro los de Argentina, pero los que están en otros países pueden poner, buscan datos abiertos, portales de datos abiertos y van a encontrar un montón. Desde hace unos 5 años, por decirlo, hay una, sí, como una ola de desarrollos en cuanto a portales de datos abiertos. Así que hoy es bastante conocido. ¿Qué significa tener un portal de datos abiertos? Que vos vas y podés adquirir los datos de un gobierno que los provee en el ideal que sean formatos abiertos, que significa que estén en un formato como un CCB, que estén de forma, con una calidad, reutilizables, que tengan una licencia como Creative Commons. Google tiene también, digamos, más allá de gobiernos, hoy portales de datos hay un montón, Google tiene uno, hay un montón de organizaciones, de empresas que también generan sus pequeños portales de datos que lo que hacen es liberar datos para que venga cualquier persona, los agarre y los reutilice de la forma que quiera, los manipule, los reutilice. Ustedes pueden decir, bueno, ¿cómo manipular? Bueno, está la fuente raíz o legítima que un gobierno lo tiene o quien lo genera. Después yo lo puedo reutilizar, manipular y eso es parte de la cultura de lo que es datos abiertos. Hay unos proyectos que pueden ustedes ver. Para dar un ejemplo, acá en Argentina hay un ejemplo bastante, que tal vez es un proyecto latinoamericano, Properati utiliza los datos, es una empresa que comenzó como una startup, porque es una empresa que escala un montón. Y en ese sentido, parte de su escala, obviamente que es su producto y demás, pero un pequeño granito de arena de todo su proyecto es Properati Data, donde lo que hacen es consumir datos públicos de las ciudades y mejoran la oferta. ¿Qué significa mejorar la oferta? Significa de que vos entras a Properati y querés buscar un inmueble, que es una empresa de inmuebles, de alquiler y venta de inmuebles, pero no solamente vas a conocer los 2 o 3 ambientes y lo tradicional que uno busca, sino que también vas a conocer si tenés espacios públicos, si tenés escuelas, farmacias, etcétera, etcétera. Un montón de información en torno al departamento o la vivienda que vos quieras buscar. Y gracias a que una ciudad puede liberar esos datos, que una empresa o Properati los agarra y mejora su proyecto. Bueno, después son datos más de gobierno, que acá también tenemos lo que es Google Dataset, que lo pueden buscar. Y también Google se encarga de agarrar un montón de datos abiertos que están dando vuelta. Y, bueno, los forma, los conglomera en un repositorio. Un poco una pequeña historia a la hora de generar una narrativa. Vamos a llamarla narrativa, pero después es un producto, un proyecto. Es entender de que uno puede partir de esos datos, pero que también en el medio pueda haber una interacción tan fuerte que lo que nosotros partimos de una hipótesis de buscar los datos por un porqué, por una necesidad, porque necesito mejorar mi producto, porque necesito tener los datos de transporte de la ciudadanía para que mi aplicación que yo estoy desarrollando pueda entender cómo circula la ciudadanía y ver si mi aplicación, que es de mostrar, visualizar al transporte público, entender un poco la comparativa entre el transporte público, el servicio que yo doy y cómo la ciudadanía se mueve en ciertos horarios pico. Un ejemplo muy breve. Bueno, uno va con esa hipótesis de entender o de muchas preguntas. Bueno, en el medio los datos lo que hacen es que tal vez te arrojen otras respuestas y fortalezca aún más lo que vas a buscar. Por eso hay un proceso bastante importante que los datos siempre, uno encuentra los datos, algo que no se imaginaba ver, es una frase que la utilizo bastante porque es real y está buenísima. A veces para peor y a veces para mejor, pero bueno, es bastante importante eso. Bueno, estos son algunos ejemplos de buscar redes de Wi-Fi, yo recién le daba un ejemplo de transporte, bueno, el caso de Properati. Y, bueno, hay como varios casos que ustedes si buscan van a encontrar y que es bastante como interesante. ¿Cómo tienen que ser los datos abiertos? A la hora que ustedes digan, bueno, che, pero ¿cómo busco los datos abiertos? ¿O qué es? ¿O cómo yo identifico qué es un dato abierto? No, bueno, si vos vas a un lugar, un sitio, o haces un pedido de acceso a la información, o encontrás esos datos, si están en un PDF, claramente no son abiertos. Sí, es una información pública que te la brindan, pero no es un formato abierto donde vos no vas a poder utilizar. Te conviene tal vez scrapear más un sitio que que vayas a buscar ese PDF que puede ser un dolor de cabeza. Entonces, los datos abiertos es importante que estén completos, que sean accesibles, que estén en formato abierto, que tengan licencias libres. Tienen diferentes condiciones que hacen a que realmente sean datos abiertos. Algunos de los formatos son estos, pero el más conocido y el más relevante es el CCB, que es un formato como bastante amigable a la hora de poder utilizar esa información para lo que querramos. Algunas licencias, la más conocida, Creative Commons. Y, bueno, acá tienen también un ejemplo de cómo a la hora de encargarse, digo, de, sí, de tener que trabajar con un PDF, pueden utilizar esta aplicación que se las dejo para que ustedes también la utilicen. Dos lenguajes. Sé que acá hay varias programadoras y programadores, pero para quienes todavía no programan estos lenguajes de interpretación, R y Python hoy son los más famosos y los más requeridos en el mundo de la tecnología. Se los recomiendo. Lo interesante de ambos es que uno puede ver en un tiempo corto resultados. Hay un montón de librerías también para mejorar todo lo que tiene que ver visualizaciones. Tienen también todo lo que tiene que ver para scrapear, para trabajar en Machine Learning. Bueno, es bastante interesante que puedan explorar para quienes no han entrado en el mundo de los datos, embeberse en estos 2 lenguajes, porque son no solamente relevantes para aprenderlos, sino que el mercado de tecnología hoy cada vez más está requiriendo tener conocimientos de estos lenguajes. Más que nada Python, si ya, si sos un full stack, no alcanza con saber programar, no sé, por ejemplo, JS. Necesitas también tener otros lenguajes y más que combinen datos. Es súper importante. No, digo, es bastante. Me quedé pensando en un proyecto que les quiero mostrar que no sé. ¿Estoy bien de tiempo? No tengo el contador y no lo sé. Bueno, antes de eso, entonces, antes de entrar como una parte que va ligada y que tal vez muchos de ustedes trabajan en Big Data y demás, les muestro un poco, por ejemplo, en este contexto COVID, por ejemplo, en Argentina están liberando datos que todavía no están en formato abierto, algunos que están dando vuelta a nivel país, sí. Pero, bueno, hoy en contexto COVID podrían encontrar en sus países o en Argentina este portal donde uno puede entender los datos en cuestiones de, bueno, obviamente de COVID. Y, bueno, puede ser bastante interesante. Pero puede haber otros proyectos ciudadanos, es decir, de un ciudadano que le interesa que más ciudadanía conozca más de los datos y, bueno, como esta persona que es un desarrollador y empecé a recolectar datos y fuentes y generó un spreadsheet donde es colaborativo. Y, bueno, acá pueden encontrar un montón de fuentes y datos abiertos y no para entender más cuántos afectados hay de la pandemia COVID. Y esto es bastante interesante para poder después trabajar. Algo que les quiero mostrar también, creo que me están viendo, ¿no? En la pantalla yo porque tengo 10.000. Proyecto que hicimos alguna vez como para que entiendan un poco el poder de los datos. Este proyecto tardó como más de un año, lo acompañamos desde la organización. Acá lo que busca, este es un proyecto que utiliza un montón de tecnologías, no solamente las más clásicas, sino a nivel datos. Nosotros escrapeamos un montón de bases de datos, hicimos un montón de pedidos de acceso a la información. Visualizaciones están en JS y D3 para quienes conocen. En LP también, proceso de lenguaje natural. Para quienes no conocen, proceso de lenguaje natural hace a que uno pueda entender mucho más las redes neuronales en cuanto a las palabras, a la voz, y pueda ejercer diferentes análisis de comportamiento. Bueno, eso lo hicimos a nivel palabras. Entonces, bueno, no sé, como 15 tecnologías. Bueno, pero es complicado, no es algo fácil a la hora de trabajar en datos. Pero, bueno, gracias a este proyecto podemos liberar muchos datos que están cerrados porque hicimos scrappings. Y, bueno, en ese scrapeo después liberamos datos. ¿Cómo funciona? Es un proyecto que lo que hace es que entendamos un poco más la relación de los funcionarios en cualquier gobierno con las empresas. O sea, ahí entra todo lo que tiene que ver si un funcionario puede tener empresas ya de la misma vez. Entonces, ¿no? Entonces, era entender si los funcionarios están enriqueciendo de otra forma porque ahí entra mucho lo que tiene que ver con trataciones, corrupción, bueno, ética. Hay un montón de cuestiones de que los funcionarios del Estado no deberían de estar en el mismo momento ejerciendo el trabajo en una empresa o si más está trabajando con el Estado, ¿no? Entonces, acá lo que queríamos entender es un poco cuál era la relación. Entonces, yo pongo Macri, que es nuestro expresidente de Argentina. Bueno, van a salir un montón. Lo que acá hicimos es agarrar bases de datos de contrataciones, el censo. Bueno, un montón de bases de datos y la empezamos a relacionar. Entonces, bueno, acá van a salir un montón. ¿Por qué salen muchos? Porque está el hermano, está el padre, está el primo. Bueno, Macri en sí es una familia importante en Argentina a nivel empresa. Entonces, claramente que en contrataciones, en bases de datos, sale no solamente Macri, sino sale su familia porque está muy relacionado al mundo empresarial. Él viene del mundo empresarial. Entonces, si yo quisiera entender un poco más de Macri, me va a venir un primer grafo que es un muy resumen en donde me dice, bueno, el presidente, él fue presidente de un club muy importante que se llama Boca, para quienes saben de fútbol. Presidente de la nación, hermano de Jorge Macri, que es un intendente, es un jefe local de una ciudad muy importante de Argentina. Bueno, sus vinculaciones más puntuales. Cambiemos, es el partido de la oposición hoy. Esa es un poco la relación mini. Bueno, pero si queremos entender un poco más, le llevamos a una profundidad un poco más relevante. Acá me va a salir lo que es la nube de relaciones de Macri. Esta es la nube de relaciones con empresas, con funcionarios. Bueno, entonces, porque a la hora de decir, bueno, ¿quién es Macri para un investigador, para un periodista, para alguien que quiera entender un poco mejor? Por favor, imagínense que sería, no digo imposible, pero casi imposible agarrar toda la información relacionada a Macri para entender la relación que él tiene. Bueno, esta es una experimentación que hicimos que queríamos entender toda la información, no de Macri, claro. Yo puse un ejemplo. Ahí podemos poner cualquier funcionario de Argentina. Yo puse este porque entiendo que es alguien que podemos conocer todos. Bueno, y acá lo que vamos entendiendo es un poco la relación. Entonces, decimos, bueno, la relación es que en este grafo que está hecho en D3, van a haber circulitos. Claramente, cambiemos es el más relevante porque reúne a un mayor cantidad. Pero, bueno, después tenemos los circulitos amarillos o con entorno amarillo. Tenemos los circulitos. Bueno, estas son relaciones que uno tiene, que tienen, por ejemplo, cambiemos y Macri. Y uno puede ver los más importantes e ir cliqueando, ¿no? Y te va a salir una ficha donde te va diciendo dónde, de qué es, también la fuente. Bueno, estos datos, para resumir y por el tiempo, pueden entrarse a ese punto de red y ustedes hacen sus análisis. O pueden escribir también al equipo, por si les interesa sumar información o replicarlo. Lo que va dando es información mucho más rápida y con diferentes grados que los pueden ir manejando desde este lugar, desde el menú. Bueno, este es un ejemplo de por qué es importante para alguien que trabaja en periodismo entender mucho mejor este estilo. Bueno, después otro ejemplo, también como para conocer, que nosotros participamos, que es un proyecto, que también son proyectos largos porque implican, a ver, yo siempre digo que para quienes trabajan en datos tienen que entender que es un trabajo artesanal. Casi, después podemos encontrar algunos algoritmos que pueden facilitar, pero es un trabajo muy artesanal. La tecnología de por sí, pero hoy cada más, la tecnología tiene más código abierto. Inclusive hoy trabajar en open source y código abierto y demás hace mucho más fácil para el desarrollo de tecnología. Bueno, en datos todavía no está tan así. Por ejemplo, hacer para quienes hacen scrapping pueden entender que es un trabajo sumamente artesanal, de que no haces un scrapping y funciona para, si yo hago de mercado libre, me funciona para OLX, para todo. No, es un trabajo artesanal. Y por eso hay muchas piezas de un trabajo con datos que no hacen match con otro proyecto. Este trabajo tardó también más de un año en donde acá lo que hicimos a partir de 200 indicadores sociodemográficos de AMBA. AMBA, que es, para quienes no saben, son alrededor de unas 40 ciudades de Argentina. La ciudad de Buenos Aires, que es la más importante, y otras que reúnen entre Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, es unas 40. Entonces, quería hacer la relación de AMBA data y entendiendo un poco, a partir de datos, algunas relaciones. Bueno, entonces, acá lo que se hizo es una plataforma. También acá utilizamos grafos, visualizaciones, bueno, un montón de scrappers también, porque siempre pasa, ¿no? Cuando uno trabaja con el gobierno o trabaja con alguna institución, te dicen, no, tengo todos los datos. No, no tenías nada de datos. Tuvimos que salir desde los 2 días que nos dijiste una cosa, salir a scrappear como loco un montón de información. Porque, claro, hay una deficiencia hoy del Estado de que está en un proceso de digitalización. Los gobiernos están en un proceso de digitalización de tener un montón de información en cajas negras. Otras no. Pero para generalizar es así. Entonces, a veces creen que tienen datos. Si empezar a cruzar datos, empezás a descubrir, ah, pero no está esto. No está todo, tenés que salir a pedir los datos. Ver en qué Estado está. Trabajar en el modelado de datos, en la calidad de los datos. Porque te traen unas planillas que tienen unos vacíos de datos o información que uno vino, tipió argentino, otro vino, puso ARF, otro puso argentinita, otro. Cada uno hace lo que quiere en las bases de los datos y lo que implica que no haya un estándar. Y quien trabaja con los datos agarra la cabeza. Para quienes saben de eso lo van a entender. Bueno, en AmbaData básicamente se reunió 200 indicadores y un poco lo que hace es analizar y se puede ir combinando con diferentes. Yo se los dejo, después lo pueden ver para no tardar mucho en esto. Pero lo que hace es, imagínense tantas bases de datos en una plataforma, lo resumís, haces un par de clics y ya vas entendiendo algo que tal vez, si tenés la base y tendrías que analizar de otra manera sería muy complicado. Más para personas que no trabajan en tecnología, ¿no? Es una herramienta para políticos, periodistas, investigadores, mismos agentes de gobierno, pero también la ciudadanía que quiere decir a ver qué onda esto y entender un poco más de qué va. Bueno, no sé, me van diciendo con el tiempo porque creo que eran 15 minutos, pero yo puedo estar hablando 8 horas y no me voy a dar cuenta. Por eso ahí necesito que me vayan tirando el time. ¿Estoy bien? ¿5 minutos? ¿Cuánto me queda? Bueno, supongo que me queda tiempo. Bueno, yo antes les decía que nosotros somos un pack de datos porque resumo muy bien lo que implica que todo hoy está relacionado a los datos, tenemos todo lo que es las tecnologías exponenciales, inteligencia artificial, adentro tenemos NLP, tenemos Deep Learning, tenemos todo lo que tiene que ver Machine Learning. Bueno, hay un mundo dentro de inteligencia artificial en menor y mayor escala. Siempre lo imaginamos desde una gran automatización o simulación de esos procesos de inteligencia cognitiva humana a grandes valores, como que si no va a ser robot que es como un humano parece que no es bueno. No, hay un montón de escalas para generar inteligencia artificial que no necesariamente tiene que ser a una escala tan relevante o visible, ¿no? Entonces, un poco que es Big Data, esto un poco entiendo que tal vez ya lo saben, pero bueno, tienen que cumplir varios requisitos que de por sí son datos que no los vamos a ver, son datos que van a una gran velocidad y que se manipulan con tecnología sí o sí y que va relacionado con los datos abiertos de alguna u otra manera para poder, digamos, trabajar en ambos. Bueno, ¿en qué beneficia? En un montón de acciones que uno puede trabajar a un poco una escala mayor, no es el Excel, ¿no? Obviamente. Tiene que tener un gran volumen de trabajo como una empresa de telecomunicaciones y demás. Bueno, no, esto ya es más técnico, pero después si alguien quiere, me puede pedir, me puede escribir al mail, se los voy a dejar y les puedo pasar la presentación. Pero si alguien quiere entender un poco más de qué van los datos abiertos, Big Data y todo esto, este mundo de datos es muy largo, pero es importante entender algunas cosas y empezar a diferenciar en qué estilo de datos pueden ser, porque es importante. Bueno, obviamente, digamos, quien trabaja con Big Data en una empresa como una telecomunicaciones, no te queda otro que trabajar con Big Data y tener un área de Big Data, porque sería imposible analizar la cantidad de datos de otra manera. Cualquier empresa de telecomunicaciones lo tiene y es bastante, o no sé, o e-commerce importantes. Tiene que tenerlo porque la gestión y la absorción de datos que puede tener un estilo de proyecto así es muchísimo y para hacer análisis de marketing, análisis de comportamiento, análisis de generar mayor interacción, inclusive para entender al usuario, socializen, y bueno, hay un montón que implica analizar muchos volúmenes de datos de comportamiento de usuario, entonces es bastante importante. Bueno, preguntas, me pueden escribir ahí, yo ahora no las estoy viendo, pero me las voy a llevar. Voy a llevar algunos ejemplos. Yo esto lo voy a ir pasando porque creo que es bastante conocido. Pero esto ha sido bastante interesante porque más allá de, esto ya es más datos, más allá que sea datos abiertos o no, creo que tal es o no, pero para quienes los conocen, no conocen el caso de Cambridge Analytica. Me parece que es un caso de investigación interesante de por qué los datos no solamente son para trabajar, ya sea Big Data o trabajar en datos abiertos, etcétera, sino también cómo nosotros nos relacionamos con esos datos al brindar los datos de una manera que tal vez no sabemos que lo estamos brindando. El caso de Cambridge Analytica es un caso bastante relevante para entender un poco más allá de lo polémico, de Facebook, de quiénes agarraron los datos, de quién hizo la encuesta, etcétera, sino de cómo nosotros estamos brindando datos, no solamente privados, porque tal vez a mí no me interesa que sepan de mi vida y digo, bueno, yo no tengo nada que ocultar, tengo esto, lo otro, no tengo nada, no importa que Facebook o quién se agarre. Pero sí cómo pueden manipular esos datos desde los actos para que yo mañana tenga por lo menos, no digo, la injerencia de que alguien vote un candidato porque yo puse que odio o quiero, no sé, a los animales por ser polémica, ¿no? Entonces saben que un candidato que a mí me puede, que si yo amo a los animales, puede, me puede encantar más que otro. Pero bueno, siendo muy básicas de ese lado, lo importante es cómo nosotras, desde el lado de ciudadanía, entendemos qué brindamos los datos y qué impacto negativo pueden generar. O desde el lado de la tecnología, para quienes hacemos tecnología también, es relevante cómo utilizamos éticamente esos datos. Cada uno lo evaluará eso, ¿no? Desde la ética de cómo los utilizo, ¿no? Pero digo, ¿cómo puede impactar? Entonces, los invito a que vean este caso, porque me parece que es un caso de uso, desde el lado de, o uso o a manipulación o utilización de los datos de un lado de una empresa, que ustedes pueden estar del lado de la empresa, o desde el lado de la ciudadanía a entender un poco más. Este estilo de casos viene a abrirnos un poco más la mente en cuanto a datos. Porque antes tal vez no hablábamos de estas cosas, sí sabíamos que era un poco inseguro de que vos los datos se los deshonestaba y demás. Pero, bueno, esto es importante desde el análisis. Yo siempre, cuando trato de hablar de datos, no lo hablo simplemente de lo técnico. Hablo de la estrategia, que es importante cómo los datos nosotros los brindamos, de qué forma los brindamos, de qué lado los consumen, si queremos que lo consuman. Creo que son cuidados que uno tiene que tener. O no, o tal vez me interesa que utilicen todos mis datos y me hagan la vida más flexible. Ponele. Digo, eso es, pero siempre teniendo la información. Me parece que eso es lo relevante. Después cada uno hará lo que quiere y verá hasta un límite, ¿no? Obviamente que después entran las cuestiones más legales. Bueno, pocas oportunidades para quienes no estén al tanto de qué es el mundo de los datos y qué beneficios puede haber. Creo que hice un resumen, muy resumen, de esos beneficios. Tanto del trabajar con datos abiertos, desde el investigador, de que tienen que empezar a trabajar de alguna manera más estandarizada, desde el periodismo para utilizar esos datos y revelar mayor información desde el Estado para la eficiencia y de cara al derecho de la ciudadanía. Todo lo que tiene que ver Big Data, desde el lado de grandes volúmenes de datos y el porqué, si una empresa debería de convertirse en data driver para entender esos datos y generar esos proyectos. Hoy hay un montón de aplicaciones también para entender esos datos. Y sé que es una inversión para cualquier startup o emprendimiento o empresa pequeña en pensar en cómo analizar esos datos. Creo que hay bastante, algunas herramientas, bueno, para visualizar y analizar un poco. Después tenés Power BI, Tableau, bueno, a menor escala, pero que sirven para comenzar. Así que ahí les recomiendo que vean algunas de esas herramientas. Para este año, en este contexto, creo que puede acelerarse, pero hay como una gran relevancia en grandes convocatorias para puestos de trabajo, en todo lo que es inteligencia artificial. Dentro de inteligencia artificial hay un mundo, ¿no? Como todo en tecnología, diferentes roles, machine learning, data science, data analytics, bueno, marketing. Entonces, hay roles y roles y roles en las empresas para trabajar en temas de datos. Puestos nuevos. Todavía no hay especialidad, porque no sé en otros países, pero en Argentina todavía no hay una carrera pública. Sí hay posgrados, está trabajando, creo que este año era la idea de que una de las universidades lance su carrera relacionada a la ciencia de datos. Después sí, tenés las privadas, algunas, pero no una carrera. Entonces, no es como ingeniería en sistemas, que uno puede relevar cuántas personas están estudiando, son especialistas. Para hacer un data science también es un camino, no es de un día para el otro. Entonces, en este sentido, creo que quienes trabajan en tecnología tienen una fortaleza ahí como para potenciarlo en todo lo que tiene que ver datos. Para quienes no, creo que hay una gran también oportunidad, porque si no querés ser programadora o programador y entendés de datos o estudiaste alguna carrera STEM, también tenés a favor bastante fichas, porque si entendés de datos, te va a ser mucho más fácil poder aprender alguna carrera relacionada como Python, perdón, una carrera, digo, algún lenguaje como Python, R, entender un poco más de la estadística. Entonces, ahí me parece que es un buen punto para quienes están viendo de qué va. Hay algo y varios informes de que muchas personas no son a futuro, digo a futuro porque es un camino, ser un data scientist, porque desconocen, desconocen que existen. Una, no sé, doctora en física o en química, tal vez no imagina que puede ser una data scientist y sí, tiene muchas más probabilidades que a futuro pueda trabajar mucho más de eso, desde la investigación o desde el Estado o desde una empresa. Bueno, creo que estamos, ¿no? Sí, yo ya estoy justo. Así que ahí pueden buscar, nada, pueden conocer un poco de nuestra fundación y algunos proyectos. Así que muchas gracias por el tiempo, espero que les haya gustado o interesado o despertado algún interés al menos. Y si no, bueno, nada, me escucharon y me tuvieron que bancar, así que no hay mucho más que eso. Les mando un beso y muchas gracias. Hola, gracias por quedar hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, síguenos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.